Hola gente de YouTube, yo soy el Emi Chilango y hoy les traigo un nuevo video de la serie Lego Indiana Jones el videojuego, iremos a ver el buzón que ganamos la vez pasada fichas de personaje será, pero vamos a ahorrar les digo para este 2 millones hoy toca el capítulo 2 el nivel 5, 5, huido de las minas, si se fijan ahora no tenemos ni las moneditas estas también vamos a conseguirlo, juego libre y elegimos personaje y ahorita nos vemos chilangos en los cofres en el nivel igual tenemos el primer cofre nos metemos por aquí con un enano, luego ocupamos a alguien de pelo negro, bueno así como en bolita para activar esto y para que nos den el segundo cofre este rompecabezas y desenterramos esto, el buzón el cual solo hay que dejarlo aquí y ya está el buzón, el, si el buzón de correo de este nivel aquí junto al buzón de correo saltamos para ir por el tercer cofre con una mujer aquí saltamos, luego aquí esta barrita y tenemos el cuarto cofre todo el nivel es casi aquí por eso se llama huida de las minas, aquí primero que nada tenemos que destruir a 3 enemigos que nos salen aquí ya llevamos 2 ya casi sale el tercero esperen por aquí y ya tenemos un cofre luego aquí agarramos otro 6 llevamos aquí en una curva nos dieron el séptimo pero ya no lo vieron fue muy rápido ni yo alcancé a grabarlo ahí está el octavo ahorita vamos por él tenemos que pegarle igual tirar a 3 enemigos a ese no le dimos voy a tratar de grabar continuo de chilangos aquí está ay bueno no lo agarré que tonto y ahí está el segundo enemigo aquí le pegamos para irnos hacia la izquierda bueno en la otra vuelta nos iríamos es que se tarda mucho es lo malo de este nivel si no sabes dónde están te puedes tardar mil horas así que veamos filangos es que no sé por qué no puedo agarrar ese ahorita vamos y ahora aquí matamos al otro y tenemos el octavo tesoro acá está el noveno y aquí ya nos fuimos y acabamos el nivel si estuvo medio corto nos faltó un tesoro que era en la primera sección ahorita vamos de nuevo a él aquí el 100% de moneditas ya lo tenemos ahora sí nuestro bonus el artefacto es transparente no es que no se vea 5 6 es como una tumba es como un romboide y vuelvo con el último ya vi que fue lo que nos faltó destruir a un enemigo creo no no era el enemigo era darle a una base alta me refiero a una ahí está y ya ahí tenemos el décimo tesoro y ahora sí vamos a la universidad y bueno chilangos valga la redundancia yo soy el Emi Chilango y nos vemos en otro video del canal recuerden dejar su like suscribirse y comentar estaré subiendo más juegos uno gracioso ahí está el décimo y ahora sí nuestro bonus de 50 mil ya tenemos un millón 500 mil ahorrado para el de 2 millones nos vemos en otro video ahora sí chao un millón 500 mil un millón 500 mil que nos vemos en el próximo video